Primero reportaron a un hombre asesinado a cuchilladas, pero al llegar al domicilio, las autoridades confirmaron que había sido asesinado a tiros. Se trata de René Macías, de 44 años de edad, quien fue encontrado en el interior de su vivienda, muerto. Dicha casa está ubicada en el cruce de las calles Córdoba y Lepómera de la colonia Rincones de Salvarcar II. Hasta el momento no se cuentan con indicios para dar con el asesino de este hombre, que sería la víctima número 10 en lo que va del mes de octubre. En la vivienda se localizaron casquillos calibre 9 milímetros. A pesar de que las autoridades arribaron al lugar, después de las 13 horas, el crimen se presume fue perpetrado alrededor de las 12 horas. No se tienen líneas claras para continuar con la investigación de este crimen, ni indicios para dar con el responsable.